La Dirección de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional del Cesar llevó a cabo servicio de apoyo en planes de convivencia y seguridad ciudadana al comando del corregimiento de Zapatosa con el fin de contrarrestar los delitos de alto impacto y descripción de la cadena criminal de esta jurisdicción. Hicieron presencia varias instituciones, dando a conocer las diferentes ofertas de las especialidades en la Policía Nacional en el departamento, como personal policial de Carabineros, Sijín, Sipol, Presi, Gaula, Turismo y Guía Canino. Se unieron a esta intervención la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno de Deporte, ICBF, Biblioteca Pública Ernesto Gutiérrez Mejía, Oficina de Planeación y Humata del municipio de Tamalameque. De igual forma, se sensibilizó a la comunidad sobre el Día Internacional contra el Trabajo Infantil conmemorado el pasado 12 de junio. Los habitantes de Zapatosa disfrutaron de una jornada de lectura, aeróbicos, polirrumba, zona juegos, atención de la oficina del CISBEN, vacunación por parte de salud e intervención por parte de Humata a la Ciénaga de Zapatosa. A pesar del retiro de las medidas restringidas, seguimos brindando recomendaciones sobre las medidas de autoprotección y bioseguridad para evitar el tercer pico de la pandemia COVID-19 en el Cesar.